Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo seminario de apertura de mercado. Vamos a, bueno, antes que todo me confirman audio e imagen. Perfecto, todo ok, muy bien. Bueno, algo que les tengo que comentar es que el día sábado acá en Chile se cambió la hora, por si acaso, ¿ya? Ahora, en este preciso instante son las 9.31 minutos, ¿ya? Y vamos a mantener obviamente los seminarios a las 9.30 para que los que son de otros países se vayan ahí acomodando al horario, ¿ya? Con respecto a noticias, vayan comentándome ahí los instrumentos que les interesa ver, mientras yo les voy actualizando un poco de las noticias que se están dando. Noticias importantes, más macroeconómicas de la semana, tuvimos a las 4.30 de la mañana el PMI del sector de la construcción de Reino Unido, 39.3, bastante malo, por debajo de lo esperado que eran 44, el anterior fue 52.6. Mañana a las 12.30, bueno, ya en la noche, hoy día, decisión de tasas de interés y comunicados sobre las tasas de Australia. Mañana a las 10 de la mañana, encuesta de ofertas de empleo en Estados Unidos y el PMI de Canadá. El miércoles tenemos actas del FOMC, inventarios del petróleo, y el día jueves tenemos Producto Interno Bruto de Reino Unido. Ojo, que este Producto Interno Bruto mensual debiese salir malo, ¿ya? Producción manufacturera también mensual en Reino Unido, y tenemos actas de la reunión de política monetaria de Europa. Y fíjense este dato, nuevas peticiones de subsidio de desempleo, que este es el dato como que la está llevando semana a semana en Estados Unidos, porque las últimas dos semanas suman más de 9 millones de peticiones de subsidio por desempleo, y se espera que esta semana sean 5 millones más. También tenemos índice de precios del productor, que se espera menos 0,3%. Esto también es un síntoma de deflación, de un estancamiento de la inflación. Cambio de empleo en Canadá, y el día viernes, feriado, pero aún así a las 8 y media, Estados Unidos va a entregar su IPC subyacente para el mes de marzo, ¿ya? Eso, a mí me dicen que sí se ve, por si acaso, Camilo, para que lo echen un vistazo. ¿Y qué está pasando con el mercado? A ver, ojo, el mercado está abriendo al alza, ojo con eso, está bastante alcista, casi un 4%, 5% al alza, están cerrando la mayoría de las bolsas en Europa, el Nikkei japonés, un 4% también arriba. Vemos acá, como América, esto en gráficos semanales, esto en gráficos diarios, fíjense, los índices americanos tenemos el Russell 2000 subiendo casi un 5%, el Nasdaq subiendo casi un 4%, el Standard & Poor's un 3,66%, el US 30 un 3,95%, está bastante alcista la bolsa, esto luego de que las cifras de fallecidos han empezado a frenarse, tanto en Italia, España, Francia, como en Nueva York, ¿ya? A pesar de eso, Trump insiste en que se vienen las dos peores semanas para que esté el mercado con cautela. ¿Ya? Los inversionistas siguen esperando medidas de alivio por parte de los gobiernos y por parte de los bancos centrales, de hecho, el mercado está esperando un segundo paquete de estímulos que venga por parte de Estados Unidos, a pesar de que Bullard salió hablando el día de hoy y comentaba que no era necesario. ¿Ya? Y con respecto a la OPEP, también hay noticias porque el petróleo viene cayendo, aunque se ha estado recuperando, después de la caída, abrió con una caída de un 10%, ya va en un 4%, 6% el Brent y el WTI respectivamente. Lo que pasa es que durante el fin de... Bueno, se esperaba una reunión de la OPEP para hoy día, durante el fin de semana se postergó y se dejó para el día jueves en primera instancia. Nunca se sabe con los miembros de la OPEP porque a veces se ponen de acuerdo, otras veces no, de repente se pelean, otras veces o no, pero bueno, en el fondo lo que tenemos que sí es estar muy atento a cualquier noticia con respecto a esto, ya con respecto a la OPEP y a la teleconferencia que se va a producir. En primera instancia va a ser el día jueves, ya horario por definir, como no es en un lugar en específico, sino que van a ser videoconferencias, obviamente ahí ellos se tienen que adecuar a los horarios. Ya Trump de todas maneras dice que si no hay acuerdo para recortar la producción podría imponer aranceles cuantiosos a las importaciones de petróleo, es decir, Trump está con todo el objetivo de que el precio del petróleo suba. ¿Qué tenemos acá? Sí, Estados Unidos está abriendo a las 9 y media por si acaso a la misma hora que Chile. A ver, me están pidiendo, perfecto, el Standard & Poor's, el Nasdaq, el DAX, el dólar index, el euro dólar, la libra dólar, el dólar contra el peso chileno, perfecto, el dólar yen, perfecto, el BOESPA, me están pidiendo acá, de Brasil, que hoy día viene subiendo bastante fuerte, oro, WTI, dólar contra el canadiense, y vamos a partir entonces. Partamos primero, sí, vamos a ver el WTI, partamos con el Standard & Poor's, a ver qué está pasando, fíjense que esto es en gráficos diarios, acá lo que nosotros teníamos, es lo siguiente, lanzamos un Fibonacci, ¿para qué? Porque lo que yo quiero evaluar, es el retroceso de esta tendencia bajista, hasta dónde puede llegar ese retroceso, entonces yo tomo el Fibonacci, desde el máximo al mínimo, y lo que me da es una posible, un posible ataque hacia, hacia la zona de el 38.2 de Fibonacci, que está un poco más arriba, porque lo moví, parte de acá, ahí está, que la zona sería aproximadamente los 2630, 2630, fíjense, cómo superó en esta parte, al 23.6, fue a buscar el 38.2, volvió al 23.6, no fue capaz, no fue capaz de romper, con determinación, los 2450, y nuevamente está volviendo a la zona de, los 2634, que ese nivel es bastante clave, tenemos que considerar, que mientras el precio se mantenga sobre 2500, la tendencia ya es más alcista, porque el precio está sobre la media, ¿ya? Así que el primer objetivo alcista, 2634, y superando esta zona, podríamos ver ataques hacia los 2730 aproximadamente, si lo vamos a ver más de corto plazo, para los que me preguntan, en qué precio idealmente comprar, podríamos estar evaluando compras, en torno, a los 2545 aproximadamente, es una zona de compra, con un objetivo alcista, fíjense bien, en 2634, y idealmente un stop loss, por debajo de la media, es decir, si compro en 2546, con un stop loss en 2530, y un take profit en 2634, es una inversión de, más o menos intradía, probablemente dos días, una cosa así, pero bastante interesante, porque el riesgo que estoy soportando, es bastante menor al retorno, que me podría generar, y además de eso, estaría operando a favor, de la tendencia de corto plazo, porque la tendencia es más, alcista, mientras el precio esté sobre la media, está más alcista, ya, así que seguimos, alcista entonces, el día de hoy, con el SP500, y algo bastante similar, se va a estar dando, en el Nasdaq, en el Nasdaq, tenemos una zona de techo, en los 8000 puntos aproximadamente, fíjense cómo está, lateralizando, entre 7300, y 8000 puntos aproximadamente, el nivel clave en el Nasdaq, vendría siendo los 7587, si se mantiene sobre este nivel, tenemos muchas probabilidades, de que vaya a buscar los 8000 puntos, ya, no hay ninguna divergencia, la reseguida está al alza, probablemente, en el muy corto plazo, veamos alguna estructura, un poco más bajista, que nos podría estar dando opciones, para poder comprar, ¿en qué precio, idealmente estar comprando? Este sería, el mejor precio, que podría encontrar, 7727, con un stop loss, por debajo de la media, ¿por qué? Y un take profit acá arriba, fíjense, en la banda superior de Bollinger, que son justamente, casi los 8000 puntos, si estoy comprando, en 7727, con un stop loss, en 7674, y un take profit en 8000, el riesgo y el retorno, es muy atractivo, así que se abren muchas posibilidades, de ir a buscar, la zona de los 8000, siempre y cuando compre, en 7727, ese es el mejor precio, porque estaría, buscando el piso, y probablemente lo vaya a buscar, porque se está dando, un poco más la vuelta al precio, ya así que el CISTA, en el US100, idealmente compras, en 7727, con stop en 7675, con respecto al DAX, va a buscar, lo que estábamos esperando, los 10.000 puntos, habíamos dicho, que este era el nivel clave, si superaba los 9654, lo más probable, es que fuera a buscar, los 10.000 puntos, fíjense, que acá está lateralizando, en una parte bastante clara, techo, 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 piso, 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 acá intentó romper el piso, no fue capaz, volvió a entrar, por ende, vuelve a ser piso, y acá también fue piso, entonces, tenemos el DAX lateralizando, entre 9.400, y los 10.000 puntos, ¿qué pasa? si es que nosotros, tomamos la amplitud, de este canal, y lo proyectamos, desde el punto de ruptura, si es que lo rompe al alza, nos estaría dando, una proyección alcista, hasta los 10.700 puntos, entonces, ¿cuál es la opción, que se nos abre acá? para los que ya compraron, podrían ir subiendo, el stop loss, ¿ya? y los otros, si es que supera los 10.060 puntos, idealmente estar tomando, posiciones de compra, entonces, superando esta zona, ir comprando, con un stop loss, por debajo de 9.972, y un take profit, en el objetivo, de 10.700, aproximadamente, ¿ya? así que, se va a dar, una señal alcista, en el DAX, siempre y cuando, supere, nuevamente, la zona de los 10.060, porque ahí va a estar, marcando máximos, máximos crecientes, así que, mucho ojo con el DAX, que también estamos alcista, hasta los 10.000 puntos, y después, muy atento, a qué ocurre, con los 10.000 puntos, si los supera o no, ojo, porque si no los supera, lo más probable, es que vuelva a la zona, de los 9.460, a los 9.400, aproximadamente, ya, así que, ojo con eso, el dólar index, se está dando, lo que veníamos comentando, a pesar de que el día de hoy, no tiene tanta fuerza, ya, pero sí superó, la zona de los 38.2, de Fibonacci, en torno a los 100.336, aproximadamente, habíamos dicho que ese, era un nivel importante, que si lo superaba, debiese ir, a buscar el 23.6, así que estamos esperando, el 23.6, que son los 101.600, y superando 23.6, debiese ir, a los máximos anteriores, nuevamente, en torno a 103.800, aproximadamente, a ver, acá me preguntan, dado que el Standard & Poor's, el Nasdaq, y el DAX, se están lateralizando, en un canal, y los tres se encuentran, en la parte alta del canal, cuál puede ser, el driver diario, a esperar, a ver, con respecto, al driver diario, yo creo que, el mercado está mirando, más lo que está haciendo, el petróleo, ojo, ya, porque noticias, hoy día, importantes, no tenemos, ya, si nosotros, vamos a ver acá, y, ponemos la de dos toros, que nos generan, tanta volatilidad, nos vamos a dar cuenta, que no hay mucha noticia, económica, ya que impacte, tenemos Japón, en la noche, tenemos la encuesta, del Banco Central, de Canadá, entonces, no va a ser, una noticia macroeconómica, sino que va a ser, más, sino que va a ser, más, eh, va a ser, más noticias, va a ser más, si es que se va a juntar la OPEP, realmente o no, porque eso, obviamente, hace que suba el precio del petróleo, y muchas empresas, como Chevron, como Exxon, empiezan a subir, impulsan el precio de la alza, más que recomendar índices, o sea, a fondos indexados, no, yo no recomiendo muchos fondos indexados, recomiendo algo más, eh, más, eh, diversificado, como índices fursátiles, por lo mismo, vemos mucho el Standard & Poor's 500, o si queremos algo más indexado a la tecnología, tenemos el Nasdaq, si queremos algo más indexado a lo industrial, tenemos el Dow Jones, si queremos más Europa, tenemos el DAX, etcétera, ya, yo prefiero los índices, más que los fondos indexados, porque tienen una, contienen una mayor variedad de empresas, por ende, eh, mitigamos de cierta manera el riesgo también, al estar más diversificados, entonces, dólar index, lo tenemos al CIS, hasta al menos los 100.300, como primeros objetivos, y si tenemos al CIS, está el dólar index, tenemos bajista el euro dólar, y fíjense que llegó a nuestro primer objetivo, en 1.08456, lo está rompiendo, y se nos abre, una posibilidad, de ir a buscar la zona de los 1.06328, es muy, muy probable que vaya a buscar estos niveles, así que, los que se están vendiendo en esta zona, idealmente poner un stop loss, por encima del 23.6, es decir, en torno a los 1.08700, con un take profit en los 1.06400, más o menos, porque es muy probable que vaya a buscar la zona de los mínimos anteriores, fíjense que no está marcando ninguna divergencia, todo lo contrario, el RSI también está absolutamente bajista, al igual que el precio, así que euro dólar a la baja, dólar index al alza, tenemos una libra, ojo, hoy día con la libra, porque Boris Johnson, hoy día se fue, está en el hospital, ya está internado, ustedes saben que tiene coronavirus, está internado, él es el primer ministro británico, así que también muy atento a lo que ocurra con él, obviamente va a ir impactando a la libra, ya, acá tenemos una tendencia bajista, en la libra, un RSI bastante bajista, tenemos el, en gráficos de 4 horas, tenemos un techo, en los 1.23319, ya, que coincide muy bien con el 50% de Fibonacci, así que, muchas posibilidades, de caídas, hacia los 1.21 aproximadamente, esta es la zona que yo iría a buscar, estaría vendiendo en esta zona, con un stop loss, por encima de la media, es decir, en este caso, voy a limpiar un poco el gráfico, considerando este caso, idealmente estar vendiendo, en esta zona, con un stop loss, por sobre 1.237, y un take profit, en 1.21800, y el siguiente nivel, vendrían siendo los 1.21, que eran, el 38.2 de Fibonacci, ya, eso es lo que estaría mirando, muy atento, eso sí, al RSI, ya, el RSI, acá, te está formando una figura clave, porque si el RSI, supera al alza, a esta directriz bajista, del RSI, lo más probable, es que veamos un ataque alcista, del precio, pero fíjense, que lo que está haciendo, finalmente el RSI es dándose la vuelta, en esta zona, ya está empezando a caer, así que, mucho ojo con eso, ventas en 1.23325, stop en 1.23746, take profit en 1.21 aproximadamente, bajistas con el, con la libra dólar, por un lado tenemos un dólar alcista, y por otro lado tenemos al primer ministro, internado en el hospital, por coronavirus, lo que le debiese dar debilidad, también al, a la libra, el dólar contra el peso chileno, bueno, viene bajando con bastante fuerza, fíjense lo que fue hacer, fue rellenar el gap, ya en los 8.55, ya vimos un, un dato de inventarios de cobre, bastante por debajo, es decir, hay menos oferta de cobre, una disminución en los inventarios, en China específicamente, ya lo que hace que el cobre, esté cotizando un poquito más al alza, durante el día, y eso también le da una debilidad, de cierta manera, o una fortaleza, disculpen, al peso chileno, ya, entonces que tenemos, posibilidades de caída, hacia la zona de los 853, y si lo vamos a ver en gráficos, de una hora, incluso, tenemos zona de caída, hasta los 850, esos son niveles, bastante interesantes, para estar tomando posiciones de compra, fíjense que en una hora, si yo lo miro en una hora, me da el techo acá, el piso acá, en 851 aproximadamente, voy a borrar esto, si yo lo cambio a 4 horas, también tengo un piso en esa zona, fíjense, pero esta es la media de Bollinger, entonces acá se abren muy buenas posibilidades, para estar comprando en torno a 850, siempre y cuando mantenga un stop loss, por debajo del mínimo anterior, si yo compro en 850, con un stop en 844, y un take profit en 873, voy a estar arriesgando 6 pesos, para ir a buscar 23 pesos, como retorno, más o menos, casi un riesgo retorno de 1, es a 4, y así que mucho ojo con esto, ahora, si cae por debajo de 850, mantener el stop ahí, porque lo más probable, es que veamos un ataque nuevamente, a la zona de los 830, mucho ojo con los 850, que resulta nivel, bastante clave, en el dólar peso, si vamos a ver el RSI, no sé si me estará dando algo también, no, no me está diciendo mucho, así que eso, 850 nivel clave, si está sobre eso, hasta 873, si está por debajo de eso, hasta 830, así que mantener el stop loss, bastante acotado, ya, por el momento, tenemos que estar bajistas, en el corto plazo, hasta los 850, para seguir alcistas, hasta los 873, incluso, seguimos teniendo los 880, como niveles objetivos, con respecto al dólar yen, acá lo tengo, bueno, el dólar yen, habíamos dicho, que estaba formando un triángulo, lo rompió la baja, llegó al objetivo, después siguió cayendo, y ahora, lo que tenemos, es lo siguiente, si nosotros nos vamos al RSI, tenemos unas zonas de techo, que está rompiendo acá, de pisos, disculpen, que está rompiendo acá, el RSI, me está adelantando, una caída del dólar yen, hacia dónde, en gráficos, de 4 horas, hacia la zona, de primer objetivo, 108, y segundos objetivos, en los mínimos anteriores, en torno a 107, así que mucho ojo con eso, idealmente, estar tomando posiciones, de venta, siempre y cuando, mantenga un stop loss, por sobre, la, la media de Bollinger, o del máximo anterior, de hecho, por sobre los 109, 574, con un take profit, en los 106, 934, veamos si es que más corto plazo, nos dice algo más, en más corto plazo, en gráficos de una hora, idealmente, estar tomando posiciones, de venta, siempre y cuando, caiga por debajo, de los 108, 500, 857, y se mantiene, el take profit, en torno a los mínimos, anteriores, así que, eso con respecto, al dólar yen, ojo, yo me vendería, con mayor, con mayor probabilidad, cayendo esto, cayendo por debajo, de 108, me vendería, ¿por qué? porque acá me estoy dando cuenta, que en gráficos de una hora, está, cada vez toca la media, y empieza a subir, acá superó la media, acá tocó la media, y empezó a subir, acá tocó la media, y empezó a subir, entonces acá existe, probabilidades, de que toque la media, y empieza a subir, entonces este, ya resulta en nivel clave, en gráficos de 4 horas, lo muestra mucho mejor, lo único que me preocupa, como para que siga subiendo, es esto, fíjense como el RCI, rompió, la directoría alcista, fue, intentó entrar de nuevo, no pudo, y, nuevamente está cayendo, ¿ya? entonces este es el nivel clave, 108, 873, si es que cae por debajo de eso, me vendo, dejo un stop loss, sobre 108, 900, y un take profit, en 108, 271, ¿ya? si es que no lo rompe, idealmente estar comprando, en esta zona, con un stop loss, debajo de la media, en 108, 7, 6, y ahí nos vamos, a los 109, 413, todo va a depender, si es que rompe, o no rompe, este nivel clave, yo le daría, le daría un poquito de tiempo, al RSI, para ver si es que se decanta, y sigue cayendo, o empieza a subir, así que ese es el nivel, clave, el RSI, en conjunto con el 108, 880 aproximadamente, ¿ya? así que eso, con respecto al dólar yen, tenemos acá, dólar canadiense, y sigue subiendo la bolsa, ya está yendo a buscar, los 2600, probablemente 2634, que era lo que habíamos hablado, a ver, el USDCAD, ya, acá identificamos inmediatamente, una zona de pisos clara, está bastante clara esta zona, esto en gráficos de una hora, piso, piso, acá, estuvo cerca del piso, piso, y zona de techo, clara también, entonces lo que vemos, es una lateralidad, techo, 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 si es que ponemos, unas bandas de Bollinger, fíjense, están en el nivel clave, en la mitad del canal, ¿se ve? Entonces acá, la idea es estar vendiendo, en 1.41666, con un stop loss, en 1.41824, y un take profit, en el piso, en 1.4836, ya, ¿por qué? Porque no ha sido capaz, de superar esta zona, este va a ser el nivel clave, si lo supera, cierro mi stop loss, se me va a cerrar, y compro, porque ahí ya tengo alzas, hasta la zona de 1.42562, por cómo rechazó esta vela, lo más probable, es que vaya a buscar nuevamente, los 1.4836, pensemos, que acá tenemos, al canadiense, el canadiense, es uno de los principales, productores de petróleo, entonces, si el petróleo, sigue subiendo, el canadiense, se fortalece, y probablemente, el dólar contra el canadiense, empieza a caer, así que muy atento, también al precio del petróleo, para ver qué va a pasar, con el canadiense, si el petróleo, sube, el dólar contra el canadiense, baja, si el petróleo baja, el dólar contra el canadiense, sube, ya, así que muy atento, a este nivel, que va a ser el clave, de los 1.41666, si se mantiene, por debajo de esto, tenemos que estar bajista, hasta los 1.416, aproximadamente, y si se mantiene, por sobre, eso, tenemos que, probablemente, ir a buscar, el techo del canal, en los 1.42500, el WTI, acá lo tenemos, a ver, qué está pasando, con el petróleo, es lo que estuvimos hablando, el día jueves, Trump, comentó, que Rusia, y Arabia Saudí, están, muy cerca, de llegar a un acuerdo, para recortar, entre 10 a 15 millones, de barriles al día, eso, es un recorte, muy importante, y desde ahí, que empezó, a subir el petróleo, pero ahora, lo que tenemos acá, es una zona, clave, en los 27.35, que la está intentando, romper a la baja, fíjense, como cada vez, respeta menos la media, acá superó la media, tendencia alcista, respetó la media, acá la respetó, un poco menos, acá ya un poco menos, y acá mucho menos, y acá miran, lo que estaba haciendo, mínimos crecientes, máximos crecientes, también, este máximo, es mayor que el precio, que este, este máximo, es mayor que este, este máximo, es mayor que este, este máximo, es mayor que este, pero este máximo, no fue capaz, de superar este, signo de debilidad, inmediatamente, ya, así que acá, lo que podríamos ver, es posibilidad, de caída en el petróleo, hacia los mínimos anteriores, en torno a los 26.14, aproximadamente, y en esa zona, perfectamente, podríamos estar comprando, siempre y cuando, dejemos un stop loss, por debajo del mínimo anterior, en 25.50, un primer take profit, en 27.35, y un segundo take profit, en 28.55, aproximadamente, ya, así que, eso, es lo que yo haría con el petróleo, esperaría una caída, un poquito adicional, como para estar comprando, no compraría en esta zona, y el oro, el oro está subiendo, está subiendo, está llegando a la zona del techo, que teníamos en 1650, ya, no le veo mucha, bueno, sí, tiene fuerza, de hecho, las últimas dos velas de cuatro horas, viene bastante alcista, entonces, tendríamos que estar buscando, máximos anteriores, después tenemos los 1673, y después tenemos, la zona de los 1700, así que, mucho ojo con esto, porque no hay ninguna divergencia, acá el RCI me adelantó, una ruptura alcista, en este punto, y ahora, no me está adelantando, ninguna ruptura bajista, se está yendo al alza, con bastante potencia, el precio, el precio está fuerte, ya, está llegando a 70, pero lo que siempre les digo, no es que llegue a 70, y empieza a caer, sino que acá se produce, un efecto de acumulación, donde el precio continúa con fuerza, y se produce esto, el RCI se mantiene, por sobre el 70 un rato, acá se mantuvo, desde, el 18 de febrero, hasta el 24 de febrero, acá se mantuvo, casi una semana, sobre el 70, si es así, podríamos ver superaciones, de los 1650, con objetivo alcista, hasta 1673, y 1700, el BOESPA, que es el único, que me falta, por terminar, que es el BRACOMP, ¿qué tenemos acá, en Brasil, a ver, podríamos estar armando, una especie de canal bajista, acá tenemos, miren, fíjense, acá teníamos un canal, un canal bajista, pero que, fue vulnerado al alza, veamos, qué nos dice, el RSI, si el RSI, no está adelantando, la caída, fíjense, acá teníamos, una tendencia bajista, que rompió, el alza, entonces, ¿qué hacemos, en estos casos? tomamos la amplitud, del canal, y lo proyectamos, desde el punto de ruptura, la ruptura, se dio en esta zona, así que, tenemos objetivo alcista, para el BOESPA, hacia los 78,552, fíjense, cómo coincide, con los máximos anteriores, de manera bastante certera, así que, la idea, es estar comprando, siempre y cuando, mantenga un stop loss, por debajo, de los 71,814, ¿cuál sería, la mejor, posición para comprar, el mejor precio de compra, idealmente, el mismo, este, esperar algún pullback, fíjense, cómo coincide muy bien, con la banda del medio, esperar un pullback, bajista acá, con comprar, en 71,814, con un stop loss, en 70,900 aproximadamente, y un take profit, en 78,500, estimados, muchas gracias, por la participación, del día de hoy, los tengo que dejar, ahora por la hora, y nos vemos, el día de mañana, si necesitan ampliar, porque sé que hay, algunas personas, que quedaron pendientes, mis disculpas, lo que pasa, es que ya estamos siendo, más de 150 personas, entonces el tiempo, no nos está dando mucho, pero siempre tenemos, a nuestros ejecutivos, para poder ampliar, la información, llamarlos, ver qué está pasando, en el mercado, el análisis técnico, así que, la invitación, también está hecha, y los que quedaron pendientes, el día de hoy, partimos mañana, el nuevo seminario, muchas gracias, y que tengan, un muy buen día, de trading, hasta luego.